Déjame tranquila No sé qué hacer, no me pides nada Tú con esa mirada Tengo la esperanza y el corazón en llamas Ya sé que contigo abrigo no me hará falta Pero no puedo, entiéndeme ¿Por qué me miras con sabor? Con un gemido soñador Vivir la vida amándote No puedo ahora, entiéndeme No te enamores, por favor Quiero aliviarte del olor Acabaré dañándote Prefiero irme, entiéndeme No tengo remedio Que no sea muy sano Quítate del medio Ya se te va la mano Echarme al olvido Para no sentir pena Tampoco eso pido y no quiero caer El viento me habla El viento me toca Y por fantasía me acaricia la boca Ya sé que contigo abrigo no me hace falta Pero no puedo, entiéndeme ¿Por qué me miras con sabor? Con un gemido soñador Vivir la vida amándote No puedo ahora, entiéndeme No te enamores, por favor Quiero aliviarte del dolor Acabaré dañándote Prefiero irme, entiéndeme Ahogando mis penas Morirme en tus alas Perderme en tus sueños Y que venga la calma Con un respiro tuyo Abandonarme Para sentir tus labios otra vez Por la mañana con la misma mirada Enamorada Con el sol en la cama Emborracharse De esta fantasía Mía ¿Por qué me miras con sabor? Con un gemido soñador Vivir la vida amándote No puedo ahora, entiéndeme No te enamores, por favor Quiero aliviarte del dolor Acabaré dañándote Prefiero irme, entiéndeme No te enamores, por favor